En nombre de aquel gran amor de lo que fuiste para mí Yo quiero que tú oigas lo que temblando te voy a decir Me duele mucho confesar que yo por ti penando voy Llenando con mi llanto los siete mares que tienen dolor Otra vez vuelvo a ti aunque me hayas pagado muy mal Pues tu amor para mí es un cuento de nunca acabar Acuérdate que sin razón te fuiste sin decirme adiós Dejándome clavados siete puñales en el corazón Otra vez vuelvo a ti Aunque me hayas pagado muy mal Pues tu amor para mí es un cuento de nunca acabar Acuérdate que sin razón te fuiste sin decirme adiós Dejándome clavados siete puñales en el corazón 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 Dejándome clavados siete puñales en el corazón